Cuando tú empiezas, ojalá nunca termine Porque siempre que me besas, florecen todas las sardines Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te voy Que estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas como un niño lo finge Desde que te has ido, no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como que entiende Mi niño eres la musa de mi canción a tristes Puedo cerrar los ojos mientras te me despistes Así es que de mí se va yendo a mí te piste Es que olvidarte no será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero, oh, 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 oh Si estás sentada en mi portal Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño lo finge Desde que te has ido, no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como otro tinte Mi niño eres la brota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me despistes Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo Discutir contigo como un tiroteo Y pienso morirme el primero, oh, 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 oh Tú y yo las dos juntito sin pensar Contigo como un niño entonces harás Que se apague la luz de navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fines Desde que te has ido no te enviaste al chiste Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna, como te entiendo Mi niña de la plota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me da Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te va Que estás en busca de algo mal Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fines Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna, como te entiendes Mi niña eres la musa de mis canciones tristes Puedo cerrar los ojos mientras te me despistes Así es que olvidarte no será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero, oh, 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 oh Si estás sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fines Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna, como te entiendes Mi niña eres la brota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me despistes